La Bestialidad La Bestialidad La Bestialidad La Bestialidad La Bestialidad Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a librarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Son calidad, viva luz, el trabajo, la seguridad, caminar y vivir como entonces Como fui claridad, quédate esta noche sobre mí Claridad, realidad, que olvide su esclavitud Ah, 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 que olvide su esclavitud Ven, claridad, llega ya, tráganle los unidos Llega ya, vuela ya, que el soñar me va a matar, va a estar ya de esperar De la misma forma así necesito tu luz, que vuelva a su esclavitud Ah, 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 que vuelva a su esclavitud Colorando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a quebrarte la razón Tendrá en solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Olvide su esclavitud Ven, 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 te olvides 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 su esclavitud Ven, ven, te olvides su esclavitud Ven, 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 te olvides su esclavitud Ven, 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 te olvides su esclavitud Gracias.